Las imágenes en pantalla corresponden a una obra teatral de la que formaban parte ocho jóvenes entre 14 y 17 años, pertenecientes a la comunidad Amando López Quintana del Cantón El Zamorano de Jiquilisco, Usulután. Ellos fueron capturados en sus viviendas en la noche del sábado 5 de noviembre en el marco del régimen de excepción. Habitantes y líderes de la comunidad denunciaron que las detenciones son injustificadas y que todo se trata de una especie de represalia por haber presentado la obra de la reseña histórica de El Salvador, donde utilizaron ropa similar a la vestimenta militar. De acuerdo a la madre de uno de los capturados, desde días antes los soldados habían interceptado a los jóvenes cuando se encontraban fuera de casa, llegando al punto de golpearlos y fotografiarlos hasta el día de las capturas. A Natasio Aquino había formado un ejército de 3.000 hombres y con ellos avanzaba en la conquista de territorios, entre ellos San Vicente y Zacatecoluca. Los testigos de la obra aseguran que esta representaba hechos de la guerra civil de los ochenta y los acuerdos de paz, sin tocar el tema del régimen de excepción o la guerra contra las pandillas. Todos los que viven en esta tierra han sido robados, nuestros hermanos que viven en la miseria. Por eso logramos, por eso logramos. La captura de los jóvenes ha causado indignación en la comunidad, quienes están exigiendo pronta libertad porque aseguran que fueron detendidos sin haber investigado y de forma injusta. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.